Yo soy fanático de Riquelme, yo también me juro con Riquelme y soy de Riquelme. ¿Haciste de Riquelme el fútbol? ¿Qué hubiera sido de Riquelme si hubiera jugado en Riquelme? Lo mismo que por Cascara y Turma, es como Messi. Si Messi juega donde juega es un cráneo. Soy un jugador de lí. Agüero es de lí. Agüero a mí me encanta como jugador de fútbol. ¿La Cobra o Rettegui? Hace un dato le dije Juan Langerio.